Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de jugando niños.com Mi nombre es Erjor Y en esta ocasión nos traemos una especie de Mini video demostración tutorial De que se puede hacer con Con Pipewire Y cosas tipo carga Pipewire es No se si resumirlo como un servidor de audio Que quiere Pero tampoco sería solo de audio porque también quiere trabajar con el video Es una solución Mejor lo voy a decir así De cara a poder simplificar La gestión En multimedia en Linux Porque ahora cada uno Cada solución tiene sus pros y sus contras Pero son soluciones independientes Entonces Pipewire lo que intenta es Ser compatible con las soluciones Existentes y aportar Cierta flexibilidad ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, lo que tenéis ahora en pantalla Es un programa que se llama Carla Que permite enrutar las conexiones de audio Entre las diferentes aplicaciones que están exponiendo Algún módulo de audio Ante los diferentes servidores Y por ejemplo, ahora vemos Estas dos salidas Que son salidas Pulse Audio Vemos estas Bueno, esta es una entrada Pulse Audio Las que pone OBS Son entradas Jack Y si tuviera alguna que fuera alza directamente Pues también aparecería Esto es una opción Que ahora nos ofrece Que podemos hacer Usar con Pipewire Que antes Por ejemplo Cuando los servidores estaban Entre comillas separados No teníamos Por ejemplo Sin Pipewire En esta aplicación de Jack Lo que vería aquí Sería un Un agregador de salidas De Pulse Audio ¿Vale? Las salidas de cada aplicación Se hacían de manera interna Se conectaban de manera interna ¿Vale? El canal izquierdo con el canal izquierdo Con los canales izquierdos De las aplicaciones Pulse Y el canal derecho Pues todos los canales derechos De las aplicaciones Pulse Vería aquí solamente una salida Podría trabajar con ella Y luego vería una entrada estéreo Para todas las aplicaciones De Pulse Audio ¿Vale? Entonces Ya dependiendo de la configuración Interna que tengamos nosotros En los mixers y demás Cuando digo mixers Me refiero aquí ¿Vale? No ha aparecido No desaparece Pues Las salidas se enrutarían Como 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 Tocaría Pero no podríamos Tener la flexibilidad Que tengamos ahora ¿Vale? Donde yo por ejemplo Puedo poner el audio De lo que esté reproduciéndose En OBS Creo que En Facebook ¿Por qué no estoy oyendo nada? Ah vale No estoy oyendo nada Porque tengo El volumen de mi interfaz de audio Muy bajo ¿Vale? Vosotros no estáis oyendo nada Porque directamente Ahora Ahora os lo explico No tengo nada En la entrada Más allá del micrófono Que estáis escuchándome ahora No tengo nada En la entrada Conectada a la entrada De De OBS ¿Vale? Bueno En resumen Rápido Para no Llearme con esto Es que Pipeware Nos da muchísima flexibilidad Para conectar Diferentes aplicaciones audio ¿Vale? También en el futuro Se supone que servirá Servirá Perdón Para Vibio Yo no he conseguido Ver nada parecido a esto Para Vibio Igual tampoco tiene sentido ¿Vale? Pero bueno Se supone que también Que permite Hacer que las conexiones Entre elementos multimedia En general Pues sean mucho más sencillas En el audio Desde luego Pequeño disclaimer Lo que voy a explicar Ahora Hay que tener mucho cuidado ¿Vale? Carla No sé si porque Carla Es inestable Por los plugins Que vamos a usar O por Pipeware Porque al final Pipeware está simulando Ser un servidor Jack Entonces no sé Igual no tiene Todos los ¿Cómo se dice? Todas las No exporta No expone Perdón Todas las funcionalidades De Jack Entonces Carla cuando va a buscar Una funcionalidad De Jack Y no la encuentra Pues se cierra Pero es probable Que Carla se cierre ¿Vale? Para eso Una cosa recomendable Si queréis trabajar Con plugins Es ir guardando Cuando tengáis Pues ya tengo Las conexiones Y los plugins intermedios Que a mi me gustan Ir guardando ¿Vale? De manera Más o menos habitual Porque no es No es como Artur por ejemplo Que va guardando Cada paso Entonces puede recuperar Una sesión Si se cierra ¿Vale? Dicho esto Como pequeño disclaimer Y otro mini disclaimer Esto no vale Como instalar Pipeware Se asume Que Pipeware Está instalado Y se asume Que está instalado Con el módulo De Jack El módulo de Alsa Y el módulo de Pulse Audio Creo que el de Alsa Es imprescindible El de Jack Creo que es opcional El de Pulse Audio No estoy seguro Pero se da por sentado Que están los tres instalados En el sistema Y funcionando Y que es además La opción por defecto A la hora de usar Jack Se ejecuta a través de Pipeware Y no usando el servidor de Jack En estándar ¿Vale? Bueno ¿Para qué toda esta movida? ¿Para qué tenemos esto aquí? Bueno Lo que os decía Yo puedo enrutar Automáticamente Por ejemplo aquí He abierto Mable ¿Vale? Simplemente para crear Más elementos En el En este canvas En este Lienzo de Carla Para crear más elementos Para que se vea La funcionalidad ¿Vale? Yo podría enrutar Por ejemplo Si me apetece Lo que la gente Estuviera hablando Por internet A través de Mable Pues lo puedo sacar A los altavoces De mi ordenador Y no lo veo ¿Dónde estás? Ah, sí está aquí O incluso Yo que sé Porque me apetece Vía al monitor A la pantalla Que tengo delante Por el audio De la HDMI ¿Vale? Y ya está O sea Independientemente Como tengo configurado Cosa que no puedo hacer O no Yo personalmente Perdón No sé cómo hacerlo Utilizando Vale Pues vale Parece que no tiene sentido Pero yo En un momento dado Me puede interesar Hacer así Y O sea De hecho lo voy a hacer Me puede interesar Hacer esto ¿No? El canal izquierdo De la salida HDMI De mi pantalla Y el canal derecho De los altavoces De la salida De ordenador Me puede apetecer Esto en este caso No Pero Igual hay Cosas que sí me apetece hacer Yo no sé cómo hacerlo Si no sé A través de De este tipo de interfaces Y no sé cómo hacerlo Eh Al menos fácil ¿Vale? Sé que se Puedes crear Sinks para cada elemento Y enrutarlos Pero De manera fácil La pide sencilla Yo Más que esto Más sencillo que esto No sé cómo Bueno de hecho No sé cómo se hace Y más sencillo que esto Ya no creo que sea Porque esto te viene De algo De gratis Vale Cosas OBS ¿Vale? Este es mi setup De audio ¿Vale? En el mezclador Me he creado Tantas Tantos clientes Jacks Como yo considero Como yo necesito ¿Vale? Pues uno para el juego Otro para el micro Con el que me estáis escuchando O una tercera aplicación Por ejemplo O 17 A las que tengamos Por donde va a entrar El sonido ¿Vale? A esto Por ejemplo La cosa que suelo hacer Es Me grabo Cada Grabo en una pista Todo el sonido Junto ¿Vale? Por ejemplo Para emitir Por 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 Twitch O por internet En directo Ya sale Todo el sonido Mezclado Pero luego además Voy guardando En diferentes pistas Los diferentes canales De Entradas de audio ¿Por qué? Porque si No estoy emitiendo Y quiero Y ha habido algún problema Pues el volumen Está demasiado alto En una O demasiado bajo O lo que sea Puedo Tratar Esa Esa entrada De Esa entrada De audio En particular Ese canal Esa pista De audio Perdón En particular Y Pues hace lo que Lo que quiera Y luego En el En el video Final Ya tendría Ajustado Lo que yo necesito ¿Vale? Si no Si no Lo hiciera así No No podría Al estar ya todo unificado Pues es lo que hay Entonces bueno Por un poco más De espacio En disco duro Tengo Tengo Todo por separado Y si lo necesito Lo aplico Y si no Pues borro el video Y recupero El espacio Vale Y yo por último Evidentemente Aquí todo es habilitado Porque yo no quiero Hacer usar La gestión De dispositivos De audio Que tiene Que tiene OBS Que está muy bien En general Pero para lo que Nosotros queremos hacer Pues es un poco Limitado ¿Vale? Bueno Esto por el lado De OBS ¿Y esto de qué va? Esto es tan sencillo Como decir Vale Yo ahora ¿Qué conexiones me? Interesa ¿Cómo quiero Que se distribuya El sonido En esta configuración? ¿Vale? Pues por ejemplo El micrófono Yo quiero que vaya Aparte de OBS Pues yo quiero que vaya A Mumble Para que cuando esté Hablando por internet La gente al otro lado Me escuche Lo mismo La salida de Mumble Yo lo voy a querer Escuchar ¿Vale? Pero también voy a querer Que lo escuche La gente que está viendo El video Las conversaciones Para que no parezca Que estoy llegando Solo Como estoy haciendo Ahora ¿Vale? Y luego Por ejemplo Vamos a asumir No sé si os he enseñado Esto Es un Un video El video De Kerbal Que hizo Franco El otro día Que es un poco El motivador De este video Que estamos Orando ahora mismo Que comentaba Que no No se oye El audio Del juego Cuando están hablando Entonces Un poco Dije Bueno pues yo es que He usado Pybar Y me lo gestiono Tal Ah pues ¿Cómo lo haces? Pues bueno Aquí estamos Entonces imaginemos Que esta fuente De audio Es el juego En cuestión Un sondeo detallado De la gravedad local Lo guardamos Segundo Llegará ya Venga Le damos un paseo Allá vamos ¿Ha guardado? Eh si he guardado Se me había olvidado Lo mismo importante Emocionante ¿Qué pasará? ¿Se caerá? ¿No se caerá? No lo sabemos Vale He parado el video ¿Vale? Para que me dé tiempo A hacer esto Bajar un poco Porque si no Cuando yo empiece a Nos vamos a pisar El problema Lo que es ¿Vale? Yo no Yo no sé No creo que se pueda No tendría sentido Pero no puedo escuchar Esta pista 1 Que os estaba enseñando Aquí antes ¿Vale? Yo no puedo obtenerla No sé cómo está quedando Al final Entonces En base a prueba y error ¿Vale? No sé Es por qué está pegando Esos pepinazos Vale Vale Eh Si lo ha reseteado Cuando se para el Sony Lo reseteo Lo reseteo Lo reseteo Es una de las cosas más que tiene Esa es una de las cosas más que tiene Esa es una de las cosas más que tiene Que cuando se para la fuente de audio Es como Ya no hay Cliente audio usándolo Entonces solamente Cuando vuelva a comenzar Se crean las conexiones por defecto Lo he dicho La escalera estuviera aquí Ahora es como abrir y cerrar y demás Eso no se abra Entonces aquí Ahora yo puedo trabajar por separado En la fuente Bueno llévedo ya De ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vistas tenemos? Mira que maravilla Para que no pise lo que estoy hablando yo A Kerwin Vale Puedo hacer lo mismo con lo que entre por A la vía Yo puedo tener mi configuración de De sonido De Mientras estoy jugando De De juego De tener la volumen normal Un peli más bajo De lo que me entre por Por Mammel Para escuchar a la gente hablar Si hay piloteo o lo que sea Una nueva científica Atentos Atentos De streaming De manera diferente A la prueba científica Jugar con tres niveles Primero Bigot Luego la de Mammel Y luego La de Diablo Va a comprobar Ice Si usáis Carla Sí señor No toquéis Aquellos Aquellos Los monitores ¿Vale? Porque cuando lo toquéis La gravedad de una pelota de golf Se mueve esto En la muna Se mueven cosas Alucinante En este sentido Bueno en este sentido Y No sé si lo he dicho ya Si no lo he dicho Lo he dicho Carla es muy inestable Se puede cerrar Sola Porque si ¿Vale? Lo ideal Lo ideal sería No tocar Bueno Igual andando Constantemente Y una vez que tenemos Las conexiones Que nos interesan No hacer nada raro ¿Vale? Porque Se cierra bastante Y es una faena Una vez que lo tienes En marcha Lo tienes en marcha Pero Se puede usar Aquí en baja gravedad Como un motor Mira Esto es una maravilla De Pybergh Con Jack No sé cómo se hace Tampoco Se va ajustando El tamaño del buffer En función de lo que Se está haciendo ¿Vale? Para que la La velocidad de respuesta De Del tratamiento audio Sea lo más Inmediato posible Sin sacrificar El rendimiento De lo ordenador Aquí veis Creo que es el porcentaje Que el De su procesado ¿Vale? El DSP exactamente No sé lo que significa Significa ayer Haciendo alguna corba Ganaba por el 90% Cuando empiezas a meterle Plugins ¿Vale? Eso también hay que tenerlo En cuenta a la hora De hacer configuraciones De que todo el trabajo Que le damos Al ordenador Que tiene que hacer En audio Es el tiempo de cepillo Que le estamos quitando Al juego Si estamos No es gratis Se pueden hacer cosas Pero no siempre En el software Cuanto más quieres hacer Tiene un costo asociado Bueno Hasta aquí Nada nuevo ¿Vale? Hasta aquí no tenemos Así nada especial Quitando el que yo puedo Separar las Las aplicaciones Pulse audio Las puedo tener Por separar Y por lo tanto Puedo hacer Conexiones Como me interese No tenemos nada especial ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Yo aquí le puedo Aplicar filtros ¿Vale? Pueden ir Estos 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 filtros Que tiene OBS Pero el problema Que yo le veo Es que Lo estás explicando Únicamente Sobre la pista De audio De OBS En concreto ¿Qué quiero decir Con esto? Por ejemplo Algo que está pasando Si me Si me cae un poco Tengo que Tengo que Coger La escalerilla Ese ruido De fondo Que oís Igual tenéis Que subir El volumen De vuestro De vuestro De vuestros Los cascos O lo que sea Hay un sonido De fondo ¿Vale? No es molesto En general Cuando hay Otros ruidos Porque es un ruido Blanco Así muy Tenue Pero está ahí ¿Vale? Claro Yo puedo aplicar Una reducción De ruido Sobre el micrófono Y estaría bien Pero solamente Se aplicaría En la pista Del micrófono De OBS Cuando nosotros De repente Del micrófono Tenemos Dos 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 Entradas Que hacen uso De ella Entonces ¿Qué podemos hacer? Con Con Carla Poner un Repelente De ruido Nosotros ponemos Un referente De De ruido A ver Los expertos Del canal Vosotros Que hay Que con 700 64 Delta Llegamos A Llegamos A Kirby Bueno lo que no sé Es porque Estoy Hiciendo lo de Mambel Aunque no tengo Nada conectado En Mambel Para que se vea Que Son dos cosas Que habría que hacer Cuando quieras Hacerlo El setup ¿Vale? 580 Para salir De la órbita De Moon Y 280 Para Vale No sé si Se me ha ido La olla No me ha dado cuenta Que no tenía Esto conectado No sé si al desconectar Aquí la interfaz De audio He dicho algo Que no se ha grabado El caso Lo que está diciendo Es que yo estoy Usando aquí Ahora La entrada De Mambel Como si fuera Un Como si lo estuviera usando De verdad Me ha puesto Ahora se pone En marcha Mi rumba Así que Vamos a Hacer uso Del Repelente De ruido ¿Vale? 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 ¿Esto cómo va? Ya habéis visto El ruido blanco Que se genera Lo que os he enseñado En OBS Pues no sé Si se va a grabar El sonido De la rumba En el micrófono Pero la verdad Es que para mí Con auriculares y dos Me es molesto Bueno ¿Esto cómo va? No sé Para qué sirven Estas opciones De aquí Ni idea Supongo que sea cuestión De jugar con ellas Y ver qué pasa Esto es la cantidad Que hay que reducir ¿Vale? El volumen En comillas De ruido Que hay que hacer Esto Vamos Ahora vamos a grabar El perfil de ruido ¿Vale? Le vamos a enseñar Al referente Que es ruido Del micrófono Y entonces Va a coger esa onda Y le va A restar A lo que entre A lo que entre En el plugin Por el lado del input Le va a restar 10 dB Del perfil de ruido Que haya grabado Podemos poner 20 dB Pues a esa onda A esa entrada Le va a restar 20 dB En tamaño de onda 20 dB Sobre el perfil de ruido ¿Vale? Con 10 Yo ahora encuentro Que funciona bastante Entonces Hacemos que aprenda Y una vez que ha aprendido Ya no hay Ya Lo que hace un referente Tampoco hay mucha magia detrás Bueno Luego el programador De referente Igual me dice que sí ¿No? Pero a nivel usuario No hay mucha magia detrás Hace lo que se espera Anula el ruido Completamente Vale Para mí Que hemos conseguido De una manera muy sencilla Eh Que tanto La gente de Mumble Como La entrada de micrófono De OS Se beneficien Del plugin De la reducción De ruido Que si no Habría que hacerlo Por En cada programa Que aplica Su referente ¿Vale? Y Bueno Creo que lo voy a dejar aquí Porque yo voy a 20 minutos Estas cosillas que le pasan a Carla Ya os he comentado Vale Eh Tendremos que buscar Y esto si lo vamos a dejar Lo dicho Se pueden poner Todos los plugins Que queramos ¿Vale? Como un ecualizador A ver si tenéis un ecualizador A ver Un poco Por ejemplo Bueno No lo voy a conectar Por no andar A las conexiones Pero bueno Yo que sé A los que os gusta Esto de De trabajar Con el sonido Por ejemplo Si queréis grabar El audio De la voz Siempre van a decir Que la voz humana Nunca llega Por debajo De los 100 naves Y entonces Todo lo que se genere En este espectro Sobra Y que hay que utilizar Para Yo que sé Buscar Cuando estás hablando Empezar a buscar Aquello El sitio donde no No va bien la voz Para luego Anularlo Y demás Bueno O sea Ecualización Que esto tampoco va De un vídeo de ecualizar ¿Vale? Pero podríamos quitar el ruido A ese ruido Que hemos eliminado Lo podemos pasar Directamente Aquí Vale Que esto sería Lo suyo Lo suyo Y luego De este output Pues llevárnoslo A las diferentes Entradas y salidas ¿Vale? Para que todo Toda la cadena De Claro OBS también Tiene un ecualizador Pero lo dicho Solamente se beneficiaría OBS No se beneficiaría Ningún Elemento más ¿Vale? Y sin más Compresor Pues también Tenemos Compresores Bueno Esto es lo que tengáis Instalado En vuestro Vuestro PC ¿Vale? Entonces bueno Según todos los plugins Que tengáis Instalados En vuestro ordenador O que busquéis Que os interesen Los podéis Ir apilando aquí Se va Generando Esta visualización En Carla ¿Vale? Para Esa sensación Para poder trabajar Una vez que tenemos Las conexiones Hechas Podemos trabajar Con los Nobs Con los No sé Como se dice Nob En castellano ¿Vale? Las ruletillas Estas Y listo Vale A mí es un Me parece Súper cómodo Es principalmente El agramentaje Que le veo A Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Es que si no No me va a quedar Como Sí Vale Por ejemplo Ahora para escucharme Para escucharme ¿Cuál es el Efecto? A ver Si me escucho Me escucho Vale Esto es un poco Idiotizador Me estoy escuchando Ahora mismo Como me he sacado Como me he sacado En la salida Del ecualizador Con el repelente A mis auriculares Y va Un milisegundo Tarde Un milisegundo No va Más de un milisegundo Tarde Ya os digo Aquí se ha ajustado El tamaño del buffer Para que la latencia Sea mínima Y es Súper pequeña Pero hay Milisegundo Bueno Digo milisegundo Pero es un poco más Evidentemente En el que De lo que yo digo A lo que yo oigo Hay esa latencia Que hace la conversación Un poco incómoda ¿Vale? Pues hacemos así Vale Vosotros ahora estáis También escuchándome Atrás del ecualizador Y lo que os decía Pues empiezas a jugar Con esto Y pasan cosas Como muy curiosas A ver Se me oye raro Se me oye raro A ver A ver Estoy probando Pues debería escuchar Cosas raras A ver Debería Ah Vale Que lo tenía bypassado Vale Pues eso Podéis ecualizar Vuestra voz Justo antes De que salga Por De que salga De que salga Hacia las entradas Que vosotros queréis Vale Sin más Esto no Voy a quitar Vale Menos mal Un poco Incómodo ¿Eh? Y vale Hasta aquí Lo que es el vídeo De Pipewire No lo he dicho Lo suficiente Guardar Vale Con Carla Porque Porque falla Falla mucho Falla bastante Depende del plugin No lo voy a hacer fallar Porque es Relativamente fácil No lo voy a hacer fallar Porque estoy grabando ¿Vale? Mira Dos x-runs Son dos errores Dos problemas Que ha habido por debajo Haciendo Haciendo algo Debería ser siempre cero Vale Esto ya puede ser algún problema No sé si en los logs Vendrá Bueno Es multicliente Y demás Vale Eh Sin más Lo voy a dejar aquí Porque ya no No hay nada interesante Que contar Espero que os haya gustado El vídeo Eh Dejadnos por favor En los comentarios Cómo es vuestro setup De audio ¿Vale? ¿Qué otras opciones hay? Esta es la que yo he encontrado Que para mí es fácil Y sencilla de gestionar Más sencillo Visualmente es Pues ya como veis Es como muy sencillo Es demasiado fácil Ver Cómo van Eh Cómo van las conexiones ¿Vale? Bueno esto Evidentemente A mí me lo he hecho bien Pues también Si hace así Y ya va a ser La gente de Mammel Porque también O no O no Igual nos interesa Que ellos nos oigan Ecualizados Y nos vale Con que simplemente Tengan el ruido Que esto es lo que Nos permite hacer Eh Este tipo de interfaces ¿No? Podemos Gestionar la cadena De audio Como a nosotros Nos interese Yo no conozco Nada más sencillo Que esto Lo más complicado Entre comillas Es instalar Pipeware Fedora diría Que ya lo hace Por defecto Supongo y asumo Que Que Ubuntu En breve También Utilizará Pipeware Por defecto Si no recuerdo mal Eh Opensuse Al menos con Tumbleweed También Utiliza Pipeware Por defecto Pero no sé Si lo hace Para todas las Aplicaciones ¿Vale? No sé si Simplemente sustituye A pulse Pero no está Sustituyendo A una jack Me quiere sonar Eso es lo que estoy Pensando Que en mi portátil Tengo Tumbleweed Y creo que Ahí no está No veo No veo La integración Entre las Aplicaciones Pulse Y las Aplicaciones Jack Diría Entonces bueno Simplemente Está mi rumba Atacando la puerta De la habitación Donde estoy Porque quiere entrar Y no lo voy a dejar No sé si lo Estéis escuchando En el fondo Bueno El caso es que Ya lo que iba Cada vez es más estable Cada vez es más funcional Cada vez tiene más cubiertos Todos los casos De uso De Jack De pulse Y de alza Y es Yo diría que Cada vez más Más fundamental Dudo Que en el 2023 Este es el 2022 En 2023 No se haya En las Distribuciones mayoritarias El servidor de audio Por defecto De vídeo No lo sé En multimedia En general No lo sé Pero para audio Me sorprendería Que no lo fuera Entonces bueno Ahora Hay muchos tutoriales De cómo instalar Para cada distribución Así que si os interesa Echarle un vistacillo Seguro que Encontráis Cómo se instala En vuestra En vuestra distribución Si tenéis dudas Podéis ir al foro De jugandolinux.com Y preguntar ahí O si no podéis ir Al canal de Matrix De soporte Yo de jugandolinux.com Y preguntar allí No lo hagáis En la descripción O sea en los comentarios De youtube Porque no es el sitio Para hacer este tipo De preguntas Pero sí que me gustaría Que dejarais ahí Los comentarios Sobre cómo lo hacéis Vosotros O cuál es incluso Vuestra setup De audio ¿Vale? Pues yo qué sé Hay alguien que puede decir Mira yo hago Algo como tú Pero utilizo estos plugins Porque me envuelven Muy bien para Oye pues Cosas de la comunidad Cuanto más nos ayudemos Entre otros Mejor para todos Y nada Lo de siempre Pasaros por jugandolinux.com Ahí tendréis los enlaces A las diferentes redes sociales De la página web Las oficiales ¿Vale? No las no oficiales Las que están intentando Utilizarle nuestro nombre Para hacerse un hueco A nuestra costa Y nada Lo dicho Nos vamos hablando Chao Chao